Isidro vendió todo lo que tenía de valor en Venezuela para viajar junto a su familia a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Me da bastante miedo ir para la selva del Darien con mi familia porque es algo peligroso, no tengo idea de cómo es, pero más ganas tengo de progresar y de tener una vida sin limitaciones como la que yo estoy teniendo en Venezuela. Y es que ninguno viaja por lujo, todos aseguran que lo hacen por pura necesidad, pues no encuentran más salidas a la crisis que atraviesa su país. Es el caso también de Enrique Rojas, quien llegó hace pocos días a Necoclí con su esposa y sus dos hijos con el propósito de cruzar la frontera. Vamos a intentarlo, para donde se pueda. Mi expectativa es llegar a Estados Unidos y conseguir un buen empleo, sacar mi comida adelante, ayudar a mi madre, a mi padre, para que no estén en esas zozobras, que no estén en el presidente Maduro, y seguir adelante, vivir con propósito y tener una mejor calidad de vida. Hasta cinco días deben esperar los migrantes para conseguir un tiquete en lancha que los lleve a la frontera con Panamá, donde emprenden la travesía por el tapón del Darien para llegar a Estados Unidos.